Hola a todos y todas, hoy os traigo el joven de material escolar decir que comprar, comprar, lo que se dice comprar, solo he comprado una cosa muchas son cositas que me han quedado del curso pasado y quiero aprovecharlas y bueno, os voy a ir enseñando un poquito lo que voy a usar de este curso lo primero de todo, este estuche, tenía uno ya parecido así como en tonos azules y me compré este este verano en un bazar chino que costaba creo que era un euro y medio tiene esta abertura aquí adelante que viene ideal para gomas, cachadores y demás y luego tiene esta abertura de dentro para meterlo de diario en este voy a llevar lo que es de diario, pues folis, azules, lápices, lojos, tal, lo que es de diario, diario y luego ya en casa voy a tener pues rotuladores, colores, etc. para estudiar esto por una parte, luego voy a aprovechar que ya tengo empezado pues dos bolis azules y bueno, tengo varios bolis azules más, tengo uno así en dorado, es como dorado pero pinta azul y otro azul empezado, tengo este otro azul, como veis tengo un montón de azul empezado a ver donde los pongo, aquí encima, lápices no compro porque yo utilizo la verdad que muy poco lápiz y con este que tenía empezado y este chiquitito que cogí de Ikea el otro día me vale de sobra luego esta goma que tenía empezada es de calavera y tengo también otras tantas gomas de calavera una, dos y esta tres y tengo también esta gomita sin empezar todavía más cositas, tengo de bolis negros uso muy poco, entonces tengo este que es así como con rositas y viene con su capuchón y tengo este otro emplateado que también pinta negro luego tengo bolis variados de colores, tengo por ejemplo pues estos tres verdes este en azul clarito, tengo este también en azul clarito y este en amarillo, más el que estoy utilizando ahora, verde también, que veis que le queda poco luego no me digáis por qué, pero rebuscando, he acabado con un montón de bolígrafos locos tengo los normales de Vicks de toda la vida tengo también varios de estos de tinta líquida de Unibol tengo también este de la marca Grappa más el que estoy usando ahora, que es de marca Vick es este, no me digáis por qué, pero he acabado con todos esos bolígrafos locos como los utilizo muy poco, yo creo que es que siempre me vienen en algún pack y voy acumulando luego también estos que me quedan de, que son tipo estabilo, pero no son de la marca dos en, uno en naranja, dos así como rosita, uno negro y uno azul también luego la regla que estaba usando el curso pasado, que me la compré como a mitad de curso luego una cosa muy importante, clips de colores esta también la compré casi a final de curso, porque yo los uso muchísimo luego por otra parte, tipex que tuve una época hace un par de años que compré muchísimos y todavía me quedan estos, me quedan dos como en azulito uno en verde y uno como en naranja todos con su capuchón, que se puede quitar también yo uso muy poco spotships y a lo mejor un pack de estos me dura cuatro, cinco, seis meses entonces el que tengo me viene bien luego también tengo fosforitos aprovechables del curso pasado tengo estos cuatro, que son de la marca estabilo que son así como en neón tengo el rosa, el naranja, el verde y el amarillo y luego tengo todavía este, que me lo regalaron de hace dos años que lleva como este dibujito así, tipo tatuaje más cositas luego celo que utilizo poquísimo y también hubo una época hace tres o cuatro años que no sé qué hacía con ellos los perdía y ahora me han vuelto a aparecer cuatro packs de celo y luego tengo también un montón de rotuladores a ver que los he puesto aquí todos para poneros de este estilo de un montón de colores tengo verde, rosa rojo, naranja, negro un montón que los quiero utilizar este curso para estudiar a ver que los coso sin que se me caigan tengo también pegamento es el que menos uso quizás pero también lo uso de vez en cuando luego bueno creo que de material, material, nada luego tengo del curso pasado un montón de carpetas de estas tipo que son clip y las voy a aprovechar también de diferentes colores esta por ejemplo es azul pero la tengo también flosa, verde, amarilla transparente un montón de colores para las asignaturas de este curso luego tengo cuatro paquetes de folios que me sobraron también de estos de 500 páginas 500 hojas, perdón de 80 gramos y todavía me quedan este paquete y otros tres luego también tenía esto que no sabía para qué utilizarlo y lo voy a utilizar para meter lo que son todos los rotuladores y material de repuesto lo voy a meter aquí ya que yo no tengo portalápices en el escritorio ni nada lo meter aquí va a hacer muy buen uso y luego ya por último si no me equivoco si la agenda que voy a utilizar para este cuatrimestre ya que va a ser mi un año más de universidad y quería empezar el C1 de inglés y empezar alemán en la escuela de idiomas y me he comprado esta en un bazar chino también la agenda de vampiros y terror permanente que es de Susa Eta valía dos euros y medio y está genial para que os hagáis una idea de cómo es por dentro yo os digo os haré un review de ella y valió dos euros y medio nada más y bueno aquí hasta aquí el hall de Back to School espero que os haya gustado que le deis a me gusta suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!